Hola, ¿cómo están? Es Alex de nuevo y vamos a seguir con esta serie de videos de patología. Hoy vamos a hablar de lesiones inflamatorias de la mandíbula y pues espero que disfruten el video. Primero, osteomielitis lo podemos dividir en osteo de hueso, miel, de médula y itis que se refiere a inflamación. Todas las terminaciones en itis por lo general son de inflamación. La osteomielitis es una inflamación o infección del hueso medular o hueso adyacente. Básicamente es como la evolución o una evolución avanzada de una infección que llegó al hueso. Puede estar causada mayormente por estafilococo, pero no exclusivo. Puede también estar causada por otras bacterias, pero para fines didácticos del IMBD aprendan a hacer el estafilococo. Puede ser causada por extracciones, por traumas y también puede ser causada por, como dice aquí, por vía del torrente sanguíneo o por una infección lejana. Los signos y síntomas son dolor, redness que es como coloración, inflamación en el área afectada, fiebre y malasia general, o sea, malestar general. Si tenemos dientes presentes también puede haber movilidad dentaria. Radiográficamente vamos a ver una radiolucencia poco circunscrita. Y puede haber en el centro un nido esclerótico que se puede ver en la radiografía. Ok, vamos con la siguiente que es osteitis condensante, también es la evolución de una infección. Este también, este está considerado en la clasificación de endodoncia, que también la vamos a ver un poquito más adelante, de las lesiones periapicales. Puede ser, dice, es una esclerosis focal crónica. Es inusual, dice, más asociada con infecciones de larga data. Y el área más afectada, por lo general, va a ser el primer molar mandibular. Yo tengo unas preguntas de esto en el Instagram, así que si quieren practicar, ahí está. Bueno, esto lo que está diciendo es, para diferenciarlo con un cementoma, el cementoma no se ve esa radiolucidez. En la raíz, porque está unida a la raíz, y en este sí, en este sí se ve la, podemos decir, el espacio de ligamento periodontal, pero se ve radiopaco alrededor. Dice que puede ser tratado con root canal treatment, que es endodoncia o extracción. Y este, puede, la lesión puede continuar incluso si nosotros sacamos el diente. El acceso periapical, pues esto, creo que estamos bastante familiarizados. Usualmente dice que se desarrolla a través de una infección pulpar, debido a caries, o una infección, ¿verdad?, que causa que el diente se vuelva necrótico, que se muera la pulpa. Y este, también puede ser causado por un trauma, o después de un trauma, y causando pues el daño pulpar o la necrosis pulpar por trauma. Aquí están algunos diagnósticos para periapical, para periapical abscess, dice. Y vamos a ver los abscessos periapicales. Estos son dos de las clasificaciones, ¿verdad?, de endodoncia. Se clasifican en agudo, que es extremadamente doloroso a la percusión. Un poco, puede estar un poco extruido el diente de su lugar en la mandíbula, puede estar móvil. Radiográficamente, solo se presenta, solo se puede ver un ensanchamento, pero leve, de la membrana periodontal, o el ligamento periodontal, perdón. Y, este, típicamente no se ve una radio de ausencia, porque, como la lesión, o la, si la lesión, la infección creció, o, perdón, avanzó rápido, entonces no tuvo tiempo para, para ensanchar el hueso, pues, buscó una vía para hacer drenaje. Y, como vemos en imagen, pues, se va a ver la inflamación y va a ser dolorosa. Esto, pues, es una diferencia con la crónica, pues, la crónica, básicamente, pues, va a tener los mismos, pero, también, la crónica, sí se puede ver una, una radiolucencia. Se puede presentar como un granuloma o un quiste, pues, la diferencia, básicamente, del quiste, es que tiene una, tiene líquido y tiene un recubrimiento epitelial interno y el granuloma no. Y el quiste se va a ver más diferenciado, radioelusivamente se va a ver bien definido, y el granuloma más difuso, cuando lo vemos en la radiografía. Y, este, por lo general, es asintomático, pues, la infección es de larga data, es crónica, y tiene también, puede tener un drenaje, que puede ser intermitente. El tratamiento, pues, si es una infección aguda, va a ser, obviamente, un drenaje, abrir la cámara pulpar, hacer un tratamiento de endodoncia, y, pues, si no se trata el diente, puede tener, puede causar, dice, serias complicaciones. Esta, les dejo aquí, es la clasificación de los diagnósticos periapicales de endodoncia. Faltan aquí los, este, los pulpares, pero estos son los periapicales, y aquí podemos ver que aquí, lo que les está explicando, el acceso periapical aguda y el acceso periapical crónico. Ok, continuando con la osteonecrosis, que básicamente es la muerte o necrosis del hueso, causada por, que se ve, es una complicación que se ve en pacientes que están siendo tratados por cáncer, que están recibiendo radioterapia o quimioterapia, pacientes que tienen algún tumor, o alguna infección o algún evento embólico. Esto se refiere, ¿verdad?, a un paciente, por ejemplo, puede tener un tumor que comprime una arteria y no está, este, enviando sangre a la zona afectada, por lo cual se va a morir. Y también, muy importante, los pacientes que están tomando bifofonato intravenoso oral, más común en intravenosos. Esto lo vamos a desarrollar bien. ¿Por qué? Porque es uno de los temas que más se ve en el examen. Entonces, está esta subclasificación de la osteonecrosis, que es la osteonecrosis por bifofonatos, BOM, o también la pueden encontrar en otras literaturas como osteonecrosis de la mandíbula, osteonecrosis of the jaw, ONG. Es un fenómeno dental en el cual se ve reducida la cicatrización de la herida o deteriorada, ¿verdad?, debido a la acción de los medicamentos y también puede causar complicaciones cuando vayamos a hacer extracciones, cirugía periodontal o tratamientos de conducto. Estos son algunos bifofonatos inyectados o intramusculares, el ácido solendroico o solendronic acid y arevia. También están los orales. Ahora, la osteonecrosis de la mandíbula, básicamente es cuando el paciente que está tomando bifofonato tiene esta lesión en el hueso que no cura dentro de ocho semanas. Entonces, ahí ya se puede clasificar que, ya se puede ver que sí es una osteonecrosis por bifofonato. Los bifofonatos son inhibidores de la actividad de los osteoclastos y su presencia en el organismo puede durar muchos años y pues se usan para tratar, como les dije, que son cánceres o malignos o tumores malignos para prevenir la hipercalcemia, para reducir la pérdida de hueso. También se usa para tratar el mieloma múltiple. La osteoporosis, que esto lo vamos a ver en el próximo, la próxima fecha que sigue. El Paget disease, que la vimos en el video pasado, que también es una enfermedad de los huesos. Y la osteogenesis imperfecta, que también la vimos en el video pasado. Ahora, aquí les dejo una lista de bifofonatos y los que están en verde son los que más se usan o los que yo considero que más se usan. Y aquí, algo para que se acuerden. Por ejemplo, esto es Alejandro Iván ate rice, but soul en Aredia o Aredia didn't. Entonces, Alejandro de Alejandronato, Ivandronato, Risendronato, y Sol de Solendronic acid y Aredia de Aredia de Bifofonato, que es intravenoso ahora. Los que van a causar o que van a tener más, podemos decir, más probabilidad de causar la osteonecosis por bifofonato son los que son intravenosos o los que se inyectan, que sería el someta y el paramidronato. Ahora, vamos a ver lo que es el manejo de los pacientes que están tomando bifofonatos. La primera cosa que tenemos que saber es la prevención. La prevención se tiene que tratar con pacientes que van a recibir quimioterapia, preferiblemente seis meses antes de hacer todos los tratamientos dentales que se necesiten para no tratarlos mientras estén en su terapia de radiación. En los pacientes que están recibiendo bifofonato, mantener la higiene oral, prácticamente todos los tratamientos que vayamos a hacer vamos a evitar la lesión de los tejidos blandos. Y si lo tenemos que hacer, por ejemplo, como endodoncia, es preferible a una extracción. En el caso que no se puede hacer nada y que lo tenemos que extraer, vamos a buscar una técnica que sea atraumática o que no cause tanto lesión. Y si es necesario, por ejemplo, si hay presencia de alguna infección, es la profilacti antibiótica con amusticilina o clindamicina en caso de que sea alérgico a la penicilina. Y obviamente se tiene que seguir hasta que se cure o se cicatrice el tejido. Tratamiento de pacientes que tienen ya la lesión de la ONG o osteonecrosis por bifofonato. En tratamiento restaurativo vamos a hacerlo bajo anestesia, pero dice que es importante hacerlo sin vasoconstrictor, perdón, sin epinefrina, preferiblemente. Para tratamientos periodontales, evitar de nuevo dañar los tejidos blandos, para endodoncia, evitar de nuevo también un tratamiento que no sea tan traumático. Y la extracción, lo mismo que vimos anteriormente, que sería una técnica que no sea tan traumática para extraer el diente. Y la implantología pues no está indicada en pacientes que tienen bifofonato, o que están tomando, perdón, bifofonato. El manejo de pacientes que ya tienen la lesión en el hueso, dice que, o el tratamiento, perdón, para las tonicoses por bifofonato. Vamos a remover las puntas, podemos decir, las partes filoas del hueso, los bordes, perdón. Vamos a poner clorexidina y usarla cuatro veces al día. También podemos usar una gel de clorexidina que pueda ayudar. Los antibióticos obviamente se tienen que usar si hay una presencia de infección. Y si es amoxicilina, pues se puede usar, o si es clindamicina en caso de que sean alérgicos. También se pueden usar antifúngicos y también se tienen que regularizar los bordes de las prótesis, si en el caso de que esté usando, para evitar trauma. Aquí está la osteoporosis, que es otra enfermedad que es tratada con bifofonato, como vimos anteriormente. Y es una reducción de la masa esqueletal debido al incremento, o el incremento, perdón, de la resucción ósea. Lo que causa predisposición a fracturas y está causado prácticamente por la deficiencia de estrógeno y calcio y hormonas en un periodo largo de tiempo. El hueso se convierte en denso y quebradizo. La osteoporosis es más común en mujeres delgadas, mayores y blancas, como la que vemos en la foto. Y el tratamiento es una terapia con estrógeno, vitaminas, calcio, suplementos y bifofonatos, como lo vimos anteriormente. Y por último, la osteopetrosis es un sobrecrecimiento del hueso, en la densidad del hueso, perdón, debido a un defecto en los osteoplastos. El hueso se convierte de nuevo en duro, pero quebradizo y se ve denso, como se ve en la radiografía. Los signos que vamos a ver es la densidad normal de los huesos y en el desarrollo dental también. Huesos frágiles y también dice ceguera y también sordera, o sea, se va a hacer progresivo la sordera. Y pues para acuérdame de esto, me acuerdo de esto de Pedro el Escamoso, Petrosi, yo sé que es algo tonto, pero sí les puede ayudar, les puede servir. Y bueno, con eso terminamos el video y con esta frase que dice, las oportunidades no pasan, se crean. Así que a crear su oportunidad. Eso sería todo, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Espero que lo disfruten, que lo compartan y que leen like. Gracias. Gracias.